Hoy 25 de diciembre de 2020 le deseo a todos mis compatriotas venezolanos unas felices pascuas especialmente a todos los presos políticos civiles y militares que no podrán compartir con sus familias y especialmente en mi deseo extensivo a los cuatro policías metropolitanos que ya están cumpliendo prácticamente 18 años en injusto cautiverio. Me refiero a Héctor Robain, a Erasmo Bolívar, a Luis Molina y a Rubén Pérez quienes fueron sometidos a prisión por razones estrictamente políticas. Estos cuatro policías metropolitanos son la mejor demostración de que en Venezuela desgraciadamente hay presos políticos de primera, de segunda y de tercera. Como ellos no son miembros de ningún partido político ni corresponden en ninguna cuota cuyo barajo determine la suerte de si se les da o no la libertad a ellos les ha tocado que pagar realmente con creces el cumplimiento de su deber. Vaya mi palabra de aliento, de respeto, de admiración y de apoyo a ellos y a sus familias en nombre de millones de venezolanos que no podremos compartir con ellos físicamente pero que los hacemos extensivos como si ellos mismos fuesen parte de nuestras propias familias. Felices Pascuas para todos ustedes.